Una canción especialmente para la sorpresa. Todo en mar en alta dejarse llevar, no hacer movimientos contradictorios. No hay que temer, el mar es parado todo, en mar y la paja dejar librado todo a la imaginación. No hay que temer, el mar es parado todo, no hay que temer, el mar es parado todo. Es necesario en todos los casos que el mar sea navegable. Es necesario en todos los casos que el mar sea navegable. No hay que temer, el mar es parado todo, no hay que temer, el mar es parado todo. No hay que temer, el mar es parado todo, no hay que temer. No hay que temer, el mar es parado todo.